¡Oh, Sharuk! ¡Dime cómo es ser una mascota superestrella! Si eres famoso e igual a mí, tu vida verás muy diferente aquí. Un sirviente muy poco es, yo quiero una docena solo a mis pies. Si voy a la calle algo a comprar, voy en mi chest, cuido mis pies. ¡No es frío! Un mayordomo siempre está, cada puerta me abre al pasar. Dinero tengo más de lo que ves, mis cuentas de Suiza, Alemania, Irán. Un platillo y otro más, para comerte tardarás. El filete muy grueso está, le pago a alguien para masticar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De cada maestría que aquí curse, si es muy gracioso yo no lo sé. Que otros rían, yo les pago bien. Lagarto, necesito ayuda. ¿Para montar tu siguiente número de baile en Bollywood? ¿Estás loco? Solo necesito que enciendas el televisor. Ya no te necesito, vete. Agítenlo que su mamá les dio, sí, bailen, bailen, bailen. Me gusta lo que veo, yo no debo hacerlo, pero ustedes lo hacen bien. ¡Eso es! Pregúntame y justo no es. ¿A dónde yo voy? Siempre a mí me ven. La envidia es fácil de sentir. Si yo uso joyas y voy por ahí. Es la vida de un superstar. Puedes ver que fácil no es así andar. Ahora contaré hasta tres. Por mí lloré fuerte otra vez. ¿Alguien seque mis cejas? Siento algo de humedad. ¿Quieres más de las mascotas de Littlest Pet Shop? Entra a littlestpetshop.com ¡Gracias! Gracias.